La presidenta de Addis Vega Baja, Josefina Cánovas, junto con miembros de la nueva directiva de Fútbol Sala Orihuela, han presentado esta mañana en la sede de la asociación el partido que el próximo sábado 24 de septiembre a las 6 y media de la tarde enfrentará al club oriolano frente al Tonoceta Fútbol Sala en el pabellón municipal Bernardo Ruiz. Este partido amistoso tendrá un carácter solidario ya que los fondos recaudados irán destinados a Addis Vega Baja. Y es que desde la nueva directiva del Fútbol Sala Orihuela han anunciado que van a implantar o a implementar este tipo de acciones solidarias que aporten a este deporte y en concreto a este club un plus. Desde el equipo oriolano se pusieron en contacto con la organización por la importante labor que realizan para la sociedad de la Vega Baja. Se pusieron en contacto el Fútbol Sala de Orihuela, se pusieron en contacto con Addis y a raíz de ahí todo ha ido rodado. Porque ellos han colaborado muchísimo y estamos encantados de que se hayan pensado a Addis para este partido benéfico. El rival en este partido será el equipo oriolano con residencia en Bigastro Tonoceta Fútbol Sala. Será un partido bastante interesante y disputado ya que el rival del Fútbol Sala Orihuela disputará sus partidos esta temporada en preferente, categoría que ya cuenta con bastante nivel en el mundo del Fútbol Sala. El Tonoceta es un rival que juega en Bigastro, que lleva ya varios años compitiendo y esta temporada va a jugar en preferente, que es una categoría superior a la nuestra, por lo tanto el partido va a ser, vamos a intentar por lo menos hacerlo competido y la verdad es que es un buen rival, siempre que nos hemos enfrentado contra ellos nos lo ha puesto muy difícil. La nueva presidenta de Addis ha querido resaltar la importancia de esta iniciativa ya que todo lo que se haga a beneficio de Addis repercute en los niños y en mejores actividades para ellos. Así ha animado a otros clubes del municipio a realizar este tipo de actividades con Addis u otras asociaciones que necesiten ayuda. Canovas ha anunciado que en el partido del próximo sábado los niños del centro se desplazarán hasta el pabellón, hasta el pabellón oriolano Bernardo Ruiz, para presenciar el partido. Lo animamos a todo el mundo ya que estos chicos han trabajado bastante y queremos que...